El Evangelio según San Juan 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 Y con la predicación de los discípulos Esa semilla de la fe vaya germinando Y vaya haciendo que muchas gentes crean en Jesús Y es por eso que ahora Él se dedica en Jerusalén Ya estando cerca y a las puertas de la pasión Jesús se dedica a enseñar, a predicar y libremente A pesar de que muchas personas hablan precisamente ya De lo que es la muerte inminente de Jesús De como los judíos ya están en ese deseo de verle muerto Y Jesús continuamente sigue predicando Y miren que interesante que cuando quisieron capturarlo Para darle muerte no pudieron echarle mano Y como dice el Evangelista San Juan Eso era porque todavía no había llegado su hora Queridos hermanos el Señor ahora nosotros continuamente nos está invitando a seguir reescuchando Nos está invitando a que continuamente escuchemos su palabra Para que llegado el momento en donde nuestra fe se vea aprobada Por todos los acontecimientos de la pasión La semilla de la fe que ha germinado y prácticamente se ha incrustado en nuestra vida A través de la escucha de la palabra de Dios Se vea regada por la sangre de Cristo Y puede alimentarse para crecer y ser nosotros verdaderos cristianos Y esto es importante ya que el acontecimiento de la pasión del Señor Es un acontecimiento que sirve de parteaguas en la vida de todo creyente Porque el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es un acontecimiento que luego de todo nos implica a nosotros en esa transformación En esa decisión radical en seguir de más y mejor manera al Señor Tomemos en cuenta que todo este tiempo de cuaresma que hemos estado viviendo Y que ya pronto va a culminar con la Semana Santa Es un tiempo en donde nosotros debemos de hacer también ese camino de conversión De penitencia, de reflexión que culmine con la Semana Santa Una Semana Santa en la cual nosotros como hombres viejos Es decir como aquellas personas que cargan sobre sí sus pecados y sus defectos Sepa morir junto a Cristo en la cruz Para luego resucitar en hombres nuevos Si nosotros al contrario de lo que sucede comúnmente Permanecemos siempre en nuestros pecados Será seña de que siempre seremos hombres muertos En lugar de hombres resucitados Con Cristo en la cruz 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 Gracias por ver el video.